Amigos, ¿cómo les va? Un gusto, Jorge Bonica les habla. Un poquito más atrasado, estamos al aire. Vamos a revelar hoy una comunicación absolutamente reservada que venimos manteniendo hace ya un tiempo tras una denuncia que se hizo exactamente a un año y ese es el tiempo que nos hemos impuesto a esperar tras una denuncia penal realizada en la Fiscalía de Minas a la señora fiscal doctora Estela Alciaturi con quien yo me contacté personalmente al decirle que había una persona privada de la libertad en la cárcel de Rivera que le pertenecía a esta fiscal que quería hacer una denuncia penal de un posible cobro de coimas por intermedio de un complejo sistema de cómo transitar el dinero para que llegue a las manos del corrupto. habla de coimas, habla de nombres y nombra a varias personas como recibiendo dinero de una organización internacional de estafadores a la cual este preso perteneció, realizó trabajos para esa organización con orígenes rusos donde participarían también brasileños y uruguayos como ven ustedes una denuncia muy fuerte de ser verdad estamos hablando de personas como el ex ministro del interior Bonomi el ex vicepresidente de la república Raúl Sendik y el actual director del Instituto Nacional de Rehabilitación el inspector Mendoza y otros más abogados del Ministerio del Interior oficiales de la policía todos con nombres y apellidos este recluso decía tener además la documentación que respaldaba lo que él quería denunciar no puedo decir cómo llegué a contactarme con la fiscal Alciaturi pero me recibió muy bien vía telefónica y aceptó que este recluso fuera a denunciar a su fiscalía para eso la propia fiscal lo hizo trasladar de la cárcel a la fiscalía desde la fiscalía misma el recluso se comunicó conmigo a pedirme alguna documentación ya que yo tenía toda absolutamente la documentación en mi poder fui el primero en tenerla imprimirla y guardarla por supuesto en un lugar absolutamente reservado con más de una copia por supuesto yo mismo le envié a la fiscal Alciaturi toda la documentación absolutamente toda no me quedé con nada y la fiscal estuvo tres horas con el recluso de apellido Martín que realizó la denuncia correspondiente en dicha fiscalía en el momento que estaba declarando recibí desde el celular mismo de la fiscal Alciaturi un whatsapp que me decía soy Martín Jorge por favor tenés las fotos de los cabecillas rusos de la organización podés mandármela por acá y yo le envié esa documentación a través de él celular de la fiscal Alciaturi es decir que Martín había sido autorizado por la fiscal a utilizar su propio celular para presentar una documentación que faltaba pero estaba toda la documentación ahí más esa fotografía y identidad de los cabecillas rusos que Martín me había pedido que no le envié todavía a la fiscal era el único material que a mí me quedaba reservado a pedido del denunciante yo se lo envié reitero el día que él fue a declarar en la fiscalía a través del propio celular de la fiscal Alciaturi que tengo que concluir le prestó el celular para mandarme a mí un whatsapp y recibir esa información que faltaba se recibió toda esa información que voy a hacer una salvedad una vez más yo no sé si es real o es toda trucha porque Martín tiene antecedentes de estafa y es uno de los más grandes hackeadores que hay en el Uruguay con distintas condenas en contra continúo a raíz de esa denuncia la fiscal Alciaturi se comunicó conmigo a decirme que iba a hacer varios oficios para concluir si esa documentación era falsa o era real por supuesto que la fiscal me manifestó su dudas razonables por venir de quien viene la denuncia tienen la idea que Martín es un gran mentiroso y un estafador profesional y que todo eso podía ser fruto de la imaginación del propio recluso pero la fiscal me dijo claramente que ella iba a ser objetiva que no se iba a dejar llevar por esa presunción y que iba a actuar como tenía que actuar y me iba a mantener al tanto de la información de lo que iba a recibir el tiempo fue pasando y no llegaba absolutamente nada pasaron varios meses yo me contacté en reiteradas oportunidades con la fiscal que me decía que había enviado esa documentación pero que hasta ahora no había recibido información pasaron varios meses varios meses yo tengo una comunicación un diálogo con el denunciante Martín que es lo que voy a revelar ahora donde explica detalladamente cómo es el sistema para enviar el dinero cómo tiene que hacer por qué instituciones pasa para llegar a manos de quien recibe una coima y es un sistema absolutamente complejo para mí que no tengo conocimientos pero sé que para mucha gente que puede estar escuchando y sabe perfectamente cómo se manejan las transferencias bancarias a través de cambios a través de instituciones financieras y cómo se puede hacer para manejar todo eso y que llegue a una cuenta en un paraíso fiscal y posteriormente con una tarjeta internacional que se le da al presunto coimero para que pueda retirar su dinero cuando guste y en las cantidades que crea necesario hacerlo pero no está limitado a sacar toda la plata que tiene en su cuenta voy a empezar ahora ahora mismo a revelar esa conversación detallada quien habla conmigo es Martín el recluso denunciante quien explica detalladamente cómo hacen para que la plata llegue al destino deseado después de increíbles increíbles transferencias viajes destinos bancos cambios y tarjetas internacionales más paraísos fiscales aquí comienzo con el audio reservado si va a la empresa primero el protocolo es así te cuento al principio el protocolo es así vos querés hacer un pago a través de una tarjeta de dinero entonces vos lo que haces es en este caso de Scotia de guía a Scotia de mi dinero se transfiere el dinero una vez que mi dinero una vez que mi dinero confirma que el dinero está se abre lo que se llama el portal de archivos ahí te deja cargar las transacciones vos cargas las transacciones y automáticamente el sistema conjuga si los fondos están o no están y lo sacan en el comprobante en un estado que se llama cargado bien y ahí te da cuando en ese momento el sistema hace la corroboración de que efectivamente ese número de transacción concuerda con el número de transacción de transferencia de Scotia de Scotia lo que hace es abrirte la posibilidad de cargar el archivo una vez que se carga el archivo el sistema te provee una fecha de acreditación la fecha de acreditación es la fecha de pago bien y ahí cómo termina el cuento que en este caso el cuento termina en que el 26 como estaba pactado mi dinero lo que hace es volcar a las tarjetas de cada una de estas personas la suma que vos instruiste bien a ver una vez que están allí una vez que están allí si una vez que están allí viajan a lo que se llama las payor las payor proveen cuentas receptoras que generalmente son rusas o estadounidenses o canadienses etc dependiendo de la modalidad que uno escoja después se usa una red que se llama ACH que es una red estadounidense para transferencias locales y de ahí cada la H lo que hace es volcarlo a las cuentas originales de ellos y las cuentas originales de ellos donde en este caso particular para este caso particular pertenecen al JP Morra bien o sea que termina en una cuenta particular en este caso termina en un paraíso fiscal un paraíso fiscal una hablando pronto y claro termina en un paraíso fiscal que es lo que hace el paraíso fiscal no pedirte los requisitos de personas expuestas o de personas que deben de declarar determinadas transacciones por ser o por ocupar la función que tienen que ocupar ¿verdad? sí, sí correcto ahí queda ahí se ahí se se concreta la limpieza total luego luego esas personas van retirando los fondos a través de las tarjetas que les provee PIO correcto que son tarjetas prepagas emitidas por el sello Mastercard que no tienen que el límite de retiro es el límite que tenga la cuenta bien bien perfecto así es como llega finalmente al bolsillo del tipo punto efectivamente efectivamente y el tipo no esta transacción esta transacción demora por ejemplo se acreditó el 26 el 27 ya estaba en Estados Unidos bien bien y al paraíso cuando va de ahí ojo el Gales el Gales forma una arteria principal porque el Gales que está agrupado por Numi es una de las instituciones referentes para poder enviar esos fondos el cambio Gales me hablas el cambio Gales correcto correcto bien y este y en este caso esto que yo tengo de Sendik de Bonomi de Mendoza de todos es igual todos todos igual la misma el mismo panorama la misma estrategia es esa y hace todo ese camino que me explicaste y decime hace todo ese camino que es un camino sencillo es un camino muy sencillo correcto y ellos ni participan en eso ni saben saben que solamente les llega al final del cuento a la cuenta en el paraíso fiscal en este caso claro porque una vez que la PAYOR los recibe lo que hace es notificarles al correo que ellos registraron que allí tienen un pago de determinada suma en esos casos ronda más o menos los 850 mil correcto y este documento que tengo yo en donde encaja cuál es ¿perdón? es fidedigno correcto ese documento sí pero quién lo extiende ¿quién qué? en qué en qué momento de toda esa etapa sale este documento en el principio es el primer paso la primera arteria correcto es la primera arteria es cuando llega a la cuenta de mi dinero y mi dinero la mano es cuando llega a la cuenta de Numi ¿está? sí porque el dinero es un hombre fantasía correcto es cuando llega a la cuenta de Numi se comprueba que efectivamente esos fondos están y allí se abre lo que se llama el abanico de carga allí se cargan las transacciones y se le empieza a dar cumplimiento el paso siguiente es que Numi los acredita las diferentes tarjetas que que se le ordenaron y de allí viajan al exterior correcto correcto y vos como accedes a esto vos participas en todo eso vos haces la participación que tengo yo encuadra en la verificación correcto yo lo que hago es proporcionarles los sistemas el sistema correcto yo les uno yo que hago uno el sistema hago por ejemplo el sistema de Numi lo uno con el sistema de Payor que a su vez se une con el sistema del Gales que a su vez el Gales es el encargado de enviarlos al extranjero correcto correcto ahora entendí correcto y este documento como accedes vos porque queda cargado en una nube común incluso incluso yo tengo usuario y clave para poder ver los documentos correcto y ese usuario lo tiene más de una persona o si esto sale a luz fuiste vos y no hay otro bien por ahí dejamos parece complejo pero no lo es tanto ese sistema que Martín redactó nosotros hemos podido comprobar que es un sistema que existe y que puede ser factible ahora bien hace un año este mismo relato mucho más detallado y con todos los documentos en la mano fue presentado en la fiscalía de Rivera a la fiscal Estela Alciuri yo voy a culminar esto diciendo dos o tres cosas tan más para que ustedes tengan un panorama más completo hace unos meses atrás recibí de un contacto que tengo en el Ministerio del Interior precisamente en asuntos internos del Ministerio del Interior donde me facilitó un documento del propio lugar la propia dependencia de asuntos internos donde me sorprende diciendo que este tema la fiscal Alciuri lo había hecho llegar a asuntos internos para que se investigue cosa que nunca me había mencionado ni tenía por qué mencionarme la referida fiscal pero lo curioso que en ese documento decía claramente que la fiscal expresaba que no iba a enviar pedidos de informes a las instituciones bancarias ni financieras ni cambios por el momento cosa que a mí me sorprendió porque de ser real era una contradicción enorme de lo que me había dicho la fiscal en primer momento que me había dicho que iba a enviar órdenes inmediatamente oficios a todas las instituciones financieras nombradas en el relato y la documentación que tenía en su poder en la denuncia ¿correcto? por consiguiente si lo que yo recibí de asuntos internos es real y tengo la documentación en la mano la fiscal me habría mentido me habría mentido ¿correcto? me habría mentido no sé no la quiero acusar pero hay una contradicción entre el documento que yo tengo y lo que me dijo la fiscal lo cierto lo cierto que hace un año exactamente hoy que todo esto ocurrió en la fiscalía de Rivera un año y no hay una resolución ¿está? no hay una resolución eh hace pocas horas que yo retomé este tema públicamente recibí una comunicación anónima que me decía quedate tranquilo Bonica en las próximas horas el denunciante Martín Martín es el apellido va a ser formalizado porque la denuncia es toda falsa de un lugar anónimo en el cual yo contesté pidiendo ampliación y nunca me contestaron así están las cosas eh a mí me parece como conclusión que es inaudito es insólito que eh haya pasado un año y esto no haya salido a luz que no haya habido una conclusión judicial y que no haya salido a luz en los medios de comunicación quiero agregar además y esto es muy importante que el ex ministro del interior Jorge Larrañaga lamentablemente fallecido estaba al tanto de esta denuncia porque yo mismo lo puse al tanto y Larrañaga me dijo la la fiscalía está enterada Jorge si dejemos actuar a la fiscalía por supuesto que estaba alertado de la situación ¿no? de la horrible situación entonces este sinceramente estoy absolutamente convencido que acá hay algo raro hay algo muy raro y la demora en ocurrir algo en la fiscalía me lleva a tener sospechas como le llevan a todos ustedes porque esta era bastante simple eran cinco o seis oficios esperar los resultados y decir lo que presentó este tipo es todo falso todo trucho todo armado todo mal o esto es verdad y ya tenían que estar presos un montón de personas que están ahí nombradas como que recibieron una coima por un trabajo de una organización internacional de estafadores rusos esos rusos estuvieron en nuestro país y estuvieron alojados en Piriápolis y no pasó nada y supuestamente entraron al país a pesar de estar requeridos por Interpol hago público toda esta investigación del semanario El Bocón con el único fin que esto salga a luz y que todos podamos saber la verdad de esta denuncia si todo fue fruto de la imaginación del recluso Martín que reitero tiene muy malos antecedentes pésimos antecedentes como estafador no es de armas tomar ni de hechos de sangre sus antecedentes son todos por estafa si es así bueno yo nunca vi nada tan bien hecho en mi vida y no pude encontrar cuáles son los motivos porque cualquiera se daría cuenta que con un oficio a los bancos a los cambios a las financieras y con una respuesta real y una investigación muy sencilla ya se sabía si toda esa documentación era falsa o no era falsa y yo no creo que un año sea algo serio ¿no? ahora bien y me cubro con esto si fue archivado no lo sé si hubo una relación judicial anterior y yo estoy en desconocimiento es posible pero la fiscal me ha dicho que no y yo estoy esperando que la fiscal se pida y que salga a luz porque quiero culminar la investigación periodística poniendo en la tapa si era todo verdad a todos los corruptos o si era todo mentira poner que fue una falsa denuncia realizada por un recluso estafador seguramente ustedes sacarán sus propias conclusiones la mía la voy a decir es una presunción para mí es todo verdad para mí es todo verdad me llegué a convencer por todo lo que le le dije todo lo que escuché y muchas otras cosas más que tengo también en grabaciones que esto ocurrió fue así es real y que lamentablemente lo podrían estar tapando toda esta situación que sería una alarma única en el Uruguay gracias a todos nos reencontramos en cualquier momento con una investigación más como esta que no nos reencontramos en cualquier momento que no nos reencontramos en cualquier momento con una investigación Gracias por ver el video.